En el siguiente ejercicio vemos que podríamos decir que si este es el primer carbono tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos pero si yo empiezo a contar desde acá, si cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es la cadena más larga, ¿sí? y sigue teniendo continuidad entonces digo que si este es el carbono 1, acá sería el carbono 3, tengo un metil y si este es el carbono 1, ¿sí? este es el 2, este es el 3, tengo otro metil y en el cuarto tengo un etil, elijo que esta sea la posición 1, ¿sí? donde las ramificaciones están más juntas, ¿sí? que si cuento de este lado entonces digo que en la posición 3 tengo un metil, 4, 5, 6, 3 y 6, ¿sí? tengo dimetil, ¿sí? y en la posición 4 tengo un etil octano, ¿sí?